Hola bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal yo soy Mia Rodríguez y esto es Las 7 ciudades más raras del mundo Las podemos encontrar frías como témpanos de hielo o muy calientes como el mismo infierno Subterráneas o indílicas Estas son algunas de las ciudades más raras del mundo Es mejor visitarla de forma virtual que viajar al lugar mismo Coober Perry, la ciudad subterránea Esta ciudad es una localidad minera localizada en el medio del desierto de Australia Esta es una de las ciudades más raras del planeta porque se encuentra enterrada bajo tierra La razón es porque se encuentra en las altas temperaturas que hacen que la vida humana en la superficie sea prácticamente imposible Número 2 Chet City, la ciudad del ajedrez Se encuentra en Kalmukia, la república caucásica, la cual pertenece a la federación rusa Construida por la iniciativa del presidente Kirsan y Leon Ginok Que salió del poder en el año 2010 Esta ciudad es enteramente dedicada al ajedrez Que es una materia obligatoria en todas las escuelas Se lleva a la palma entre las ciudades más cerradas Número 3 Auroville La ciudad de la hermandad Esta ciudad fundada en 1966 en la India Con la vocación de convertirla en un lugar utópico Para que hombres y mujeres pudieran convivir de forma comunitaria y en perfecta hermandad El proyecto no salió a como se esperaba y estuvo a punto de fracasar Hoy todavía tiene un millar de habitantes que sobreviven gracias al turismo Número 4 Abna Hab La ciudad cementerio Esta ciudad es famosa por albergar el mayor cementerio del mundo llamado Wadi al-Salam Este mide en doble del Central Park de Nueva York Y acoge a más de 5 millones de difuntos Lo cual se debe al constante conflicto de Irak Hay cada vez más habitantes en esta ciudad de los muertos Se calcula que de media llegan a 200 cuerpos por día Es otra de las ciudades más raras del planeta Número 5 Yakus La ciudad más fría del mundo Esta se encuentra situada en Yakutia al noreste de Siberia En el lugar más inhóspito en el mundo Con las temperaturas que pueden llegar a los 64 grados centígrados bajo cero Con fuertes fríos el hielo se rompe como si fuera de cristal Y el mercurio se congela Es sin lugar a duda una de las ciudades más raras del mundo Número 6 Al-Asisiyah La ciudad más calurosa del mundo Se dice que es la más calurosa del mundo Al-Asisiyah Está en la capital del distrito Esta capital del distrito de Aliyah Parate en Libia Y se localiza a unos 55 kilómetros de Trípoli El 13 de septiembre de 1922 Se registró en este lugar la temperatura más alta hasta la fecha Que equivale a 57.7 grados centígrados En la sombra y en el sol La sensación térmica puede llegar a los 70 grados centígrados En Al-Asisiyah Habitan más de 200.000 personas Número 7 Dhaka La peor ciudad para vivir La ciudad de Bangladesh Es una de las ciudades más raras del mundo Por su baja calidad de vida Política, cultural y económica De este país asiático Es considerado la peor ciudad del mundo para vivir Por sus altos niveles de pobreza Y por los altos niveles de contaminación Porque posee un transporte muy precario Y su alta tasa de delincuencia Además de la explotación laboral Baja escolarización y escasez de suministros básicos Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el nuevo video Espero me regales un like Me lo compartas Y si aún no te has suscrito a mi canal Te invito a suscribirte y a activar la campanita Para que cada vez que suba un video Te llegue la notificación Un video